¿Esto qué es? Una polaina, para recortar cascos de caballos. Entonces se coloca de la siguiente manera. Tiene un velcro, para la pierna izquierda se puede colocar o para la pierna derecha. Y colocarle la herramienta. Limpia cascos. Y ahora pondremos la legra. La lima, la tenaza, de corte. Limpia cascos. Para limpiar el casco. Y llevo la legra. Y corre. Limpia cascos. Limpia cascos. Limpia cascos. Limpia cascos. Vuelvo aquí. Y ya está. Limpia cascos. Limpia cascos. Limpia cascos. Limpia cascos. ¡Gracias!